¿Qué es la relación entre Chile y Australia? Muy positiva por la relación que existe desde hace muchos años entre Chile y Australia y aún más en forma particular por esa convivencia que se ha tenido también entre los dos parlamentos. Bien, muchas delegaciones parlamentarias australianas han visitado nuestro país, también lo han hecho los chilenos y tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, muchas similitudes y este tipo de reunión, de acercamiento, de estrechar lazos de amistad nos puede ayudar mucho a que en el futuro nos potenciemos con la experiencia que cada uno de los países tiene. Así que hemos establecido un mecanismo de trabajo a través de la Embajada de Australia en Chile con este comité de amigos de chilenos australianos y esperamos en el futuro tener una ruta a seguir en la potencia que tenemos que darle a nuestro país también. ¿Qué es la relación entre Chile y Australia? Hay temas que, desde el punto de vista legislativo, que pueden ayudar mucho al bienestar también de los chilenos. Hay dificultades que nosotros estamos pasando como país, que algunas de ellas aquí se han mencionado y que un país como Australia, ya con un sello de desarrollo a nivel mundial, una gran potencia, podríamos imitar algunas de las acciones que ellos han tenido desde el punto de vista legislativo y que se han reflejado también en el bienestar para la comunidad de los australianos. Por eso, cuando hablamos de las experiencias que se han tenido ambos países, podemos, tanto ellos como nosotros, poder potenciarnos y lograr salir adelante de las dificultades que ambos países puedan tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!